Muy buenos días, este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles miércoles 3 de marzo de 2021. Estamos con los futuros del índice Dow Jones que cotizan a 31.646 puntos, una tendencia al CISCA, el gráfico de 4 horas con el precio ahora en el 61.8% de baja, el precio de la baja anterior lo está superando inclusive ahora y tiene objetivos en las zonas de 31.750, 32.865 unidades a la baja 31.420, 32.310, 32.160 puntos, dos indicadores en todos los casos con señales claramente alcistas que anticipan ganancias adicionales para el índice durante las próximas horas. Por lo tanto, el estándar en PUR 500 cotiza 3.895 puntos también con PUR 500, formando un triángulo de continuación de tendencia y una línea de tendencia, la pista ahora que uno de los últimos más descendentes tiene que superarla para buscar en este caso 3.915 y 3.975 puntos máximos del día 25 de febrero. La baja 3.885, 3.865, 3.845 unidades, dos indicadores con alguna señal de agotamiento pero todavía sin cambios de tendencia y con un precio que está a punto justamente de vulnerar esta línea de tendencia bajista y buscar nuevas presidencias en las próximas horas. Finalmente, Nasdaq 100 comienza a 3.153 puntos y la tendencia que se mantiene bajista. El gráfico de 2 horas ahora en los últimos más descendentes aparece esta corta línea de tendencia que bajan las últimas horas por 3.245 puntos, primer objetivo de vista, al cual sigue 3.355 máximos del día 25 de febrero y 3.475 puntos. La baja 3.055, 3.975, 2.875 unidades, dos indicadores con algunas señales de agotamiento pero todavía sin cambios de tendencia y con todo para que el índice gane, posiciones durante los próximos días.